Y como sabemos, se encuentra en cuidados intensivos el sacerdote que dio positivo a coronavirus. Él tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Rebagliati en medio de extremas medidas de seguridad. Paz y bien, es la frase que en latín expresa el sacerdote antes de ingresar a la ambulancia que lo trasladaría de una clínica en Chorrillos al Hospital Rebagliati. En una camilla y cubierto por completo, pero al parecer con buen ánimo, el religioso de 47 años se convirtió en el primer caso que requiere hospitalización a causa del COVID-19. Todos los padres rezando por ti, padre. Todos. Qué ánimo. Cualquier cosa igual yo te llamo más tarde. Tú puedes contestar, ¿no? Ya, yo te llamo para coordinar cualquier necesidad. Es la última comunicación con su compañero antes de ser aislado. El sacerdote, quien pertenece a la arquidiócesis de Lurín, ingresó a la clínica, donde se le hizo la prueba del hisopado por presentar síntomas de coronavirus. El examen fue positivo y de inmediato se gestionó su traslado al Hospital Rebagliati. Es un paciente que ha estado en España, perdón, que ha estado en contacto con una persona con COVID, no es viajera. Ese paciente fue a una clínica particular y de ahí, gracias a un trabajo articulado que hay con E-Salud, oportunamente E-Salud lo ha trasladado y lo tiene en tratamiento del Hospital Rebagliati. Según informó E-Salud, el paciente presenta un cuadro de infección respiratoria aguda, neumonía atípica y se encuentra grave por sus antecedentes de salud. Un equipo especializado lo evalúa de forma permanente en un ambiente aislado de otras áreas del hospital y cuenta con servicios diferenciados. El diagnóstico ha sido confirmado el día de hoy por el resultado del INS. Contamos con áreas de triaje diferenciado, un área de hospitalización para pacientes que ameriten un aislamiento hospitalario y también una área de shock trauma para aquellos pacientes que necesiten un mayor soporte y un área de cuidados intensivos. Hasta el momento el pronóstico del paciente es reservado. Se supo que las personas de su entorno estarían cumpliendo una cuarentena domiciliaria a fin de evitar que el virus se propague en su comunidad.